En la parte baja de la columna Ok A los cuantos, como usted dice liberación, a los cuantos hora o día le empezó otra el dolor O sea, en la mañana amanecí así un poquito dolorido hoy día pero ayer he estado muy bien muy bien estado ayer Ok Y con algo también de con algo de mucosidad pero ya no o sea, levemente nada más Ok, levemente, ok ¿Y el dolor? ¿Poquito? Un poquito, sí pero ya no en el lado izquierdo sino en el lado derecho por decir, la pierna derecha por decirlo, o sea, en la parte posterior de la columna, ¿no? Bien Es bueno que usted se acostumbre en orar uno por los otros Amén, hermano Que usted ore a su esposa y su esposa lo ore a usted Vamos a entenderlo en consideración eso, hermano Hay que hacerlo Sí, 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 lo sé Hay que hacerlo Hay que hacerlo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Las veces necesarias Amén, hermano Sí, hermano Sí, hermano Que usted está bien mejor Y también usted practica a la vez liberación a la gente Amén, hermano Amén, hermano Amén, hermano Hay que hacerlo Amén, hermano Por si usted Por si ustedes no se oran Entonces No tiene sentido O sea, es algo raro Que no pueden orar Que ustedes oran por otra gente Entonces Ustedes oran por otra gente Por compasión Por amor Pero al cónyuge No se están orando O sea, que entonces Algo raro Ahí lo cuadra Es cuando más se ora Por el cónyuge Porque no somos Somos un solo cuerpo ya Y debemos orarnos Unos a los otros Bíblico Así se tenga O no se tenga Malestar O algo así por el estilo No necesariamente Si no ya por Por compasión Por decirlo Hay que acostumbrar siempre A orar siempre Orar, a reprender siempre Todos los días Porque el enemigo Está activo Los demonios se fueron Y se van demonios Pero los demonios Se comunican ¿Te acuerdas que ellos se comunican? Ellos se conocen Se comunican Y ellos, ¿qué? Me sacaron a mí Ve tú Claro Y el otro Está dando vueltas por ahí Dando vueltas por ahí Cualquier enojo usted Cualquier cosa Una persona Una mujer por ahí Una mirada usted Que repite La mirada la siguió La chique esa Yo soy pecado Y entonces demonio enseguida O sea, así sencillo es Entonces siempre Hay que echado Siempre Ya De siempre Veamos ahora Para que se nos haga el milagro Que usted Que esté bien aquí Ok Pero manténgase firme Ok Ya Usted viaja mañana ¿No? No, no Tengo Un curso Un curso En la oficina Miércoles y jueves Pero acá en Piura Es Acá donde estoy Ya Ok Vamos Vamos ahora Para que se nos haga el tiempo Del Señor Ok Amén Hermano ¿Qué pasó Demonio? El nombre de Jesús Responde ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¿Te quedaste escondido ahí O ¿Qué pasó? ¿Saliste? ¿O qué pasó? ¿Te quedaste escondido ahí? Hermana Usted al frente Viendo Como hago yo Para que usted Venga lo mismo Hermana Amén Póngase Ve la cara Póngase La cosa Hermana No Véale la cara A usted A él A mí no El número de Jesús Le hablo El de bono Que está afectado Este hombre La cadera ¿Qué pasó? Y también El de la El de la El de la De la nariz Las cosas nasales ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se fueron de él? ¿Cuál es la justificación de ustedes? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación? Ustedes saben que ya Jesucristo lo justificó A este hombre Era culpable Pero Jesús lo justificó En la Cruz del Calvario Y pagó por él ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entraron él? ¿Entraron él por la noche? ¿Qué pasó? No, de eso responda ¿Qué pasó, demonio? ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron de este hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Me zumba la cabeza ¿Cómo? Me zumba la cabeza Ok, demonio, está faltando La cabeza El suma de la cabeza De este hombre Demonio, ¿qué pasó? Ok, este hombre, ¿ok? Para siempre En el nombre de Jesús Te vas del para siempre Nunca va a volver a entrar a este hombre Y a sus hijos Y a ninguno En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera 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 Los arranco En el nombre de Jesús Lo desarraigo Lo desprendo Que en el nombre de Jesús Lo echó fuera de este hombre Toma el calibre ahora Esos pecados Fueron quitados ya Esos maldiciones Fueron quitados ya Este hombre Esos pastos y brujerías Fueron quitados ya Todo fue anulado Canceló en el nombre de Jesucristo La orden que Dios La orden que Dios Contra este hombre Mira demonio Demonio asignado ahí Cancelo la orden Que Dios Satanás En el nombre de Jesús Cancelo el nombre de Jesús Ok, demonio Vete a este hombre Yo en el nombre de Jesús Te expulso Tu hombre para siempre Fuera de ahí Fuera Para siempre En el nombre de Jesús Esto no es libre Satanás No tiene ningún poder Ningún otro lado Sobre el Hijo de Dios Esto no le fue perdonado ya No puede caer en este hombre De un demonio Satanás Recojan Empaquen Metan todo su mochila Y se meten De él para siempre En el nombre de Jesús Esto no es libre Y sano Para eso Jesús Pagó por tener Un precio de sangre Ustedes lo saben bien Fuera de ahí Fuera Sueltenlo Los arrancos De ahí En el nombre de Jesucristo Nunca amarece En este hombre En el nombre de Jesús De que es libre ahora Sale la mucosidad Sale la alergia Sale el dolor de cabeza Sale el de la cadera Sale el dolor Todo este hombre En el nombre de Jesús También sale el demonio De la pasividad De que es libre ahora En el nombre de Jesús El Señor Fuera de ahí Se acabó También se va a leer El nombre de Jesús Para siempre Fuera de engaño Fuera de engaño Fuera de engaño El nombre de Jesús Fuera de ahí Con el calibre ahora Fuera de engaño 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 de odio, pelea, rabia, orgullo, todo a este hombre, en el nombre de Jesucristo, todos de ahí, de su corazón, su pecho, de sus manos, brazos, sala de muerte de este hombre, en el nombre de Jesús, la ensalada de enfermedad de este hombre, en el nombre de Jesús, cancelo en el nombre de Jesucristo, cualquier mujer que te hayan hecho estos días o antes, cancelo todos los conjuros, los rezos, en el nombre de Jesús, todos los anulo inmediatamente, anulo todos los muñecos que hicieron a este hombre, con la comida, bebida, nombre, todo, en el trabajo, cancelo los conjuros que hicieron para despedirlo, para destruirlo, lo cancelo en el nombre de Jesús, cancelo en el nombre de Jesús, las maldiciones que enviaron a este hombre, de parte de los proselos, envidia de la gente, por ahí, lo cancelo en el nombre de Jesús, el calibre ahora, el nombre de Jesús, el calibre ahora y sano, eres libre y sano, el nombre de Jesús, hermano, eres libre y sano, el nombre de Jesús, eres libre y sano, diabetes, colesterol ¿cómo? diabetes, colesterol ¿qué pasa con eso? tengo en mi familia, o sea, por parte de mi madre y mis hermanos ya, todos se fueron ya, todo se tuvo que irse de ahí, todo, todo se acabó ya esa maldición Jesús la llevó en la cruz, Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario esa maldición quedó rota, no puede haber ningún demonio, ya para estudiar, tienen que irse todo en nombre de Jesús, no puede haber nada ahí todos suéltanlo fuera de ver siempre otra vez, eres libre, ¿ok? abre los ojos ahí ¿cómo te encuentras? bien hermano, libre de mi cabeza libre de mi espalda libre amén mantenga esa liberación, mantente en guerra espiritual te hago una pregunta usted, después que le dije, usted fue libre, fue ayer antes, no me acuerdo, ayer creo que fue ayer ayer usted guerrió, después que fue libre, antes de acostarse, guerrió, como le explico yo en los videos amén hermano ok anoche eso, sigue guerreando cancela antes de acostarme lo hago eso, sigue así y te levantas guerreando hermano hermano ya todo se acabó hermano, ¿ok? gracias hermano gracias en el nombre de Cristo Jesús ok ya te puedes, para, para de nuevo, para, acá ya todo usted se lo puede dejar, puede dejar tu tacar y el caba bien gloria sea tu nombre Señor ok está todo bien, ¿ok? hay un poquito de muscosidad todavía hermano no, tú sácalo reaprende tú tienes toda la autoridad de parte de Dios, esto es en tu hermano bien hermano o tu esposa que lo haga está escuchando hermano háganse, 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 ustedes son dos ahí, guerren ustedes dos ahí, no hombre hermano meten ustedes ustedes en ayuno, meten ustedes, meten ustedes hermano ahí, que verá que todo está en victoria hermano de pronto eso es lo que falta de ustedes dos se hará como usted lo indica hermano de pronto eso a ustedes dos le falta, le falta a ustedes en la parte esa no es posible, es posible bueno pues, hermano que Dios lo bendiga pues, gracias a Cristo le da este hombre Señor listo hermano, ¿ok? ya no come el cuento de síntomas, es por fe, usted fue libre y sano por fe no acepte nada de ese cuento, ignórelo y reprenda el nombre de Jesús y siga haciendo sus actividades la fe, la fe no tiene nada que ver con venezol en mi sentido, ¿ok? la fe gracias hermano, Dios me lo bendiga amén amén hermano victoria amén Rosita, victoria, Rosita, victoria amén hermano, victoria, gloria a Dios, aleluya ya sea hermana pues conquisten ahí en nombre de Jesús el barrio donde tienen la ciudad en Cristo Jesús, todo conquístenlo ahí hagan todas muchas cosas para el reino de Dios amén hermano, que Dios lo bendiga bueno pues, bendiciones, chao, que es tarde, a dormir gracias, hasta pronto, bendiciones bendiciones amén amén